La Cooperativa Lambaré promueve la educación cooperativa en los colegios de la ciudad, un importante aspecto de su compromiso con la comunidad. Recibimos mensualmente los reportes de los docentes de educación cooperativa. Cada docente en las 10 instituciones donde estamos trabajando nos hacen un reporte. Y qué bueno, como han celebrado el mes internacional del cooperativismo. Me tocó estar en el tercero de la media del Centro Tecnológico Gráfico, trabajando con los jóvenes sobre el tema de la diferencia entre cooperativismo con mutualismo y ver cómo ha cambiado la filosofía y cómo ha cambiado el pensamiento de los jóvenes que tienen cooperativismo. Y el jueves a la mañana estuve haciendo una revisión en el David Livingston, donde nuestros niños del primer ciclo de la educación escolar básica trabajan hermosos trabajos. Cooperativas escolares para nosotros es un tema apasionante porque los que estamos en aula y los que estamos enseñando cooperativismo lo tomamos muy en serio. El modelo cooperativo se siente en nuestra ciudad. Cooperativas escolares para nosotros es un tema apasionante.